Pero el partido en el campeón va a sacar la pelota el guardameta de Cerro Largo, prepara Arana, la pone contra el césped, ahí hará rodar la pelota con un derechazo que viaja a campo de Peñarol, viene a buscar la pelota el Toto Núñez, está esperando la mitad de terreno para dominarla Hamilton Pereira, sacan la pelota sobre el sector de la derecha, va a Cerro Largo, balón que viene atrás, subiendo Nahuel Furtado, Furtado la viene colocando más atrás, adelante en el terreno Brasil, viene llegando Viera, acompaña Galeto, va el golpe de cabeza, ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Sergio Núñez, un Totogol, apareció para meter el frentazo, absolutamente descuidado, el goleador formado en Peñarol que no festeja por respeto a su equipo, consigue marcar temprano, bien temprano en el partido, el gol de la apertura, 5 minutos con 20, el balón llegó de la derecha, trabajado por Cerro Largo con paciencia, y cayó en la cabeza del Toto Núñez que le ganó la posición a Nahuel Herrera y a la altura del punto penal, marca el 1 a 0 para Cerro Largo. Bueno, es un golazo de Cerro Largo, ¿no? Pero todavía no había insinuado absolutamente nada, hay un error de Herrera, como lo pierde a Sergio Núñez que entró, hay un gran centro de Hamilton Pereira, inatajable para Guillermo de Amores, sorprende de arranque el conjunto a Nachán. ¡Golazo de Cololó! Por 8.90 Va a tirar, tiró, Cololó, buscó la pelota, arán, y el balón se va perdiendo al córner, córner, córner voló, dio rebote, arremetió a Spidi, como gato entre la leña, el arquero para ir a buscar la pelota, tremendo, tremendo remate, Bentancur puso una mano, el israelí quedó bollando la pelota, y córner se para la Cataldi para alentar, córner a 6 del final, Peñarol, pierde Peñarol, va a venir el centro, punta de la derecha, va Peñarol, ahí viene el envío, no llega Bentancur, sacaron la pelota, corre a buscar la Sosa, Sosa con el balón, Sosa la lleva, conduce Sosa, Sosa avanza, sigue Sosa, levantó Sosa, metió la pelota para Omenchenko, la tira sobre el área, la saca Cerro Largo, quedó bollando, tomó Seba Rodríguez, levantó el centro, la sacaron, ahí llega para tomarlo otra vez Peñarol, va a venir el envío, zona de la derecha, Barreso, levantó el centro, viene el centro, va a Seba Rodríguez, saca Brasil, saca Brasil, la busca Menchenko, empuja a Peñarol, va a Sosa, estira la pierna, saca Brasil, devuelve Brasil, va a Sosa otra vez, saca la pelota con un golpe de cabeza, vino para Seba Rodríguez, va a Sosa otra vez, saca la pelota Brasil, saca Viera, corre Lima, arrancando Lima, la pelota vino sobre el sector derecho, corre a buscarla, va a tirar, un tirito de Kermés, un tirito de Kermés, sacado por el jugador de Cerro Largo, la devuelve Peñarol, la bocha viene para Spiti González, entramos a jugar el dobladillo del partido, minuto 40 del segundo tiempo, Urracero Cerro Largo, va la pelota sobre la banda, ataca Peñarol, viene el centro, sale Tomer Harán, quedó bollando, gol, 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 se Peñarol al Cepillo González, el Cepillo González, la encontró, definió y anotó, salió el arquero Tomer Harán, perdió la pelota, reclama el guardameta, quedó servida para el cepillo, el cepillo la empujó y la mandó guardar, la van a revisar, se para el campeón, la pelota llegó desde el sector de la derecha, allá viajó el balón, salió Arán, reclamaba infracción, la dejó desinflada y le pegó el cepillo de las puertas del área para empatar el partido, 41 del segundo tiempo, lo hace el cepillo González, 1 a 1. Cuando no encontraba ninguna solución Peñarol, después de una jugada de Danís muy mal resuelta, que le tiró la pelota a las manos de Guillermo de Amores, un centro en una pelota que parecía controlar el arquero, pero para mí no hay infracción, por lo menos a primera vista, el rebote del arquero que había tenido buenas intervenciones y el cepillo González de primera con pierna izquierda, le pega sin resistencia para empatar el partido en el campeón del siglo. ¡Golazo de Colorado!